El recinto universitario de Mayagüez celebró el segundo simposio de microhistoria, una mirada al suroeste, con el propósito de fomentar el estudio y la investigación de la historia de Puerto Rico. El encuentro tuvo lugar en el anfiteatro Ramón Figueroa Chapel y acogió a expertos en esa disciplina académica. La microhistoria es una mirada que hacemos a los eventos, a los acontecimientos, a los lugares, desde una óptica más cercana al individuo. Nosotros estamos trabajando desde la microhistoria, desde hace mucho tiempo, en el área suroeste, y tenemos entre las personas que nos van a estar acompañando en el día de hoy, personas que van a hablar de esa metodología, de esa historiografía, de esas aportaciones que la microhistoria hace a la historia completa. La sociedad puertorriqueña de historiadores ha colaborado en la coordinación de este segundo simposio de microhistoria. Habíamos ayudado a coordinar el primero que se dio en Laja, fue el primer simposio de microhistoria, donde se discutieron diversos temas, particularmente de la parte sur del país, y ahora estamos colaborando con la Universidad de Mayagüez, con su programa de historia, en el establecimiento y la discusión de temas relevantes sobre la historia, sobre la microhistoria del país. El evento se le dedicó a la fenecida historiadora Loida Figueroa, quien se destacó como profesora del colegio y posee un sinnúmero de publicaciones, mientras que la conferencia inaugural estuvo a cargo del historiador Mario Cancel, catedrático del Departamento de Ciencias Sociales. Lo que vamos a hacer hoy es unos comentarios introductorios a la metodología de la microhistoria, mirando en particular la tradición de la microhistoria italiana y europea, con unos comentarios sobre microhistoria mexicana y estadounidense, para plantearlo como una opción interpretativa, que tuvo un impacto bien dramático en la historiografía general, por lo menos desde 1970 hasta 1995 o 2000. ¿Se podría pensar que la historia no es una disciplina que merezca estudiarse, pero sí merece estudiarse? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es fundamental porque converge con otras disciplinas, pero a mi juicio es la historia que nos define a nosotros, la memoria es lo que nos define a nosotros. Una persona sin memoria, pues lamentablemente se queda sin historia, por así decirlo. La asociación ha ayudado con la promoción, con el llevar el mensaje de que vengan y asistan para que conozcan más sobre la historia del suroeste, y ha sido como una punta de lanza, porque esto es un congreso sobre historia que se hace en el colegio, poniendo en alto el programa de historia de la Facultad de Ciencias Sociales, y es bien importante que los estudiantes pertenezcan a la asociación, conozcan nuestro trabajo, vengan a nuestras actividades, y así puedan conocer más sobre el quehacer histórico en el Colegio de Mayagüez. Durante el simposio se propuso que el edificio que alberga las oficinas de los profesores lleve el nombre de la investigadora Loida Figueroa. Para Prensa Rumen, la Cámara, Samuel Crespo, reportó Javier Valentín. ¡Gracias!